El espacio en su totalidad es un tema muy complicado, pero explorarlo es algo en lo que los científicos y los astronautas han estado muy interesados. Esto ha llevado a la invención de naves espaciales y otros tipos de equipo construido para explorar la última frontera. Afortunadamente, no todas las empresas son tan aventureras como suena, ya que hay algunos peligros involucrados. Algunos sistemas han resultado ser desastres fatales, y un desastre en particular que nunca será olvidado cobró las vidas de tres astronautas masculinos. Pero, ¿qué le sucedió? Cuando descubra que viajar por el espacio es un trabajo complicado, comprenderá por qué requiere cálculos cuidadosos y decisiones aún más cuidadosas. Las situaciones se vuelven difíciles, por eso la declaración de Richard Branson puede ser bien aceptada. Branson habló sobre los viajes espaciales cuando hablaba de su proyecto Virgin Galactic y dijo que el espacio es literalmente ciencia de cohetes. Lamentablemente, el objetivo de la humanidad de explorar más allá de nuestro planeta ha llevado a algunos desastres espaciales, uno de los cuales fue un accidente fatal que les ocurrió a tres astronautas. Estos astronautas son, Jogi Debravolski, Vladisao Volkov y Viktor Patsyv, la tripulación de reemplazo desafortunada de la Soyuz 11, que se estrelló en junio de 1971. El equipo en realidad rompió un récord al pasar tres semanas en el espacio realizando experimentos, pero desafortunadamente, su viaje de regreso a la superficie de la Tierra terminó en tragedia. Esta misión que batió el récord había viajado por toda la Unión Soviética y los astronautas ya eran famosos por su hazaña audaz. Es por eso que algunos miembros del equipo de recuperación estaban ansiosos por saludar a los astronautas que regresaban, pero cuando llegaron a la cápsula y tocaron, el silencio fue su respuesta. Los rescatistas en potencia obtuvieron acceso abriendo la escotilla, revelando un horror indescriptible. Los tres astronautas fueron encontrados sin vida en sus asientos, con manchas azules en sus rostros y sangre que salía de sus narices y oídos. Esa fue la primera y única muerte que ocurrió en el espacio, pero habían viajado al espacio exterior anteriormente. Desde el principio, la Soyuz 11 fue una misión problemática. Estas misiones se iniciaron después de que Neil Armstrong hiciera sus históricos primeros pasos en la Luna. Como resultado, los soviéticos negaron sus propios planes de anonizaje y luego se enfocaron en una estación espacial que orbitaba alrededor de la Tierra. Resultó ser la Salyut-1 y se lanzó en abril de 1971. Sin embargo, su primera tripulación se negó a acoplarse con esta estación mientras estaba en progreso la misión Soyuz 10, lo que significó que le tocaba al primer caminante espacial del mundo, Alexia Lienov, Piotak Uyotin y Valery Kubisov, intentar de nuevo con la Soyuz 11. Tres días antes del lanzamiento, se descubrió un examen de rutina y los médicos descubrieron un hinchazón en el pulmón derecho de Kubisov por miedo a la tuberculosis. Toda la tripulación fue reemplazada por sus suplentes. El equipo de reserva ahora tenía la tarea de hacer la misión espacial más larga de la historia. El comandante de reemplazo era un piloto experto cuyos dedos habían sido dañados por matones nazis. Volkov era el único que había volado antes y era un talentoso atleta y boxeador, además de un ingeniero aeronáutico que se convirtió en el primer periodista acreditado en el espacio. Durante la misión Soyuz 11, los astronautas llevaron a cabo experimentos interesantes y Pat Sajib celebró su cumpleaños en el espacio. Después de desacoplarse de la estación espacial, hubo una fuga de aire peligrosa causada por cargas explosivas disparadas para separar los módulos, lo que provocó la muerte de los tres astronautas, Volkov, Pravolsky y Pat Sajib, en menos de dos minutos. La cápsula aterrizó con el paracaídas abierto automáticamente y fue avistada por equipos de helicópteros, pero no hubo noticias de la tripulación. Los rescatistas encontraron a los tres astronautas muertos dentro de la cápsula de la Soyuz 11, a pesar de que la nave había aterrizado con éxito. Aunque Dobrovolsky todavía estaba caliente, todos los intentos de animarlo resultaron en vano. El control de misión estableció contacto con los rescatistas y usó el código 1-1 para informar la salud de cada astronauta, siendo uno fatal. Esto confirmó que Dobrovolsky, Volkov y Pat Sajib habían fallecido. Una válvula defectuosa causó la muerte de los astronautas en el primer desastre espacial, no pudieron sobrevivir debido a la imposibilidad de arreglar la fuga. Esta tragedia nacional causó gran tristeza. Aunque los detalles de la autopsia son clasificados, se sabe que los astronautas habrían sufrido dolor intenso antes de morir, pero permanecieron conscientes durante unos 60 segundos. Para prevenir futuras tragedias, se han equipado las naves Soyuz con válvulas más fuertes y se exige que las tripulaciones usen trajes de presión. Después de esta tragedia, los vuelos Soyuz han sido seguros. También hay una historia trágica de otro astronauta, Vladimir Koumerab, que sabía que moriría en su misión de regreso del espacio. Él y su amigo Yuri Gagarin fueron elegidos para la misma misión en órbita terrestre y descubrieron que la cápsula no era segura para volar. Desafortunadamente, ninguno de los dos pudo salvarse. Koumerab sabía que moriría en la misión de regreso del espacio y decidió volar a pesar de saber que la nave era peligrosa para salvar a su amigo Gagarin. Bresnet planeó lanzar la nave Soyuz 1 con Koumerab dentro para el 50 aniversario de la revolución comunista. A pesar de que Gagarin había encontrado problemas en la nave y no se los había comunicado a Bresnet, Koumerab murió cuando regresaba a la Tierra y la Soyuz comenzó a tener fallas en las antenas y la energía comprometida, lo que llevó a cancelar el lanzamiento del día siguiente y disminuyó rápidamente las posibilidades de regreso seguro de Koumerab a la Tierra. Los oyentes estadounidenses sabían que algo estaba mal, pero no podían entender las palabras. Koumerab tristemente informó a los oficiales de control de Tierra que no sobreviviría en la nave espacial. Los paracaídas no se abrieron y se escucharon los gritos de rabia de Koumerab mientras se estrellaba. Fue honrado con un funeral de estado, pero solo se encontró un talón astillado. El desastre del transbordador espacial Columbia en 2003, en el que murieron siete astronautas, llevó al fin del programa espacial de los Estados Unidos y dejó una marca en la mente de las personas, incluyendo a Hubbard. Desde entonces, siente ansiedad cada vez que ve un lanzamiento con tripulación. Hubbard fue llamado por la NASA para investigar la causa del accidente del transbordador espacial Columbia, que se desintegró antes de aterrizar en Texas, matando a toda la tripulación. La atmósfera cambió de feliz a triste cuando la explosión ocurrió durante el lanzamiento. Hubbard trabajó con militares y ex astronautas de los Estados Unidos para entender qué causó la desintegración. La investigación duró seis meses y Hubbard trabajó en Houston incluso durante semanas de siete días. La primera parte de la investigación fue la búsqueda y recuperación de los restos de la tripulación, que se extendieron por una franja de 321 kilómetros de tierra desde Dallas hasta la frontera de Louisiana. Hubbard investigó el accidente de Columbia debido a su experiencia en ciencia e ingeniería. Descubrió que una foto mostraba un pedazo de espuma que había caído del tanque principal y golpeó el ala izquierda del transbordador, lo que provocó su destrucción durante la reentrada a la atmósfera. Hubbard propuso una prueba para recrear el incidente, la cual se transmitió en vivo en julio de 2003, y la Junta de Investigación del accidente del Columbia emitió un informe con 29 recomendaciones para mejorar la seguridad de los viajes espaciales. Todas las recomendaciones fueron adoptadas por la NASA y no ha habido más pérdidas de astronautas desde entonces. El espacio está más disponible para empresas privadas, pero hay riesgos en cada lanzamiento. Hubbard, presidente del panel de seguridad de SpaceX, dice que las lecciones de Columbia son importantes. La NASA ha perdido 15 astronautas en vuelos espaciales, y la exploración del espacio es difícil. La experiencia de Columbia cambió la opinión sobre la exploración del espacio, pero la ambición de ir más lejos sigue en una dirección. La alternativa a los riesgos es no ir, pero nuestra curiosidad sigue impulsando la exploración. La mejor manera es garantizar la seguridad para evitar víctimas.